Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Mass Effect Bueno, como sabéis, esta es una trilogía que llevaba desde hace tiempo con ganas de jugarla Me hice, pues hace ya cosa como de 5 meses con la trilogía completa Pero no la había empezado hasta ahora porque hemos tenido otras cosas que hacer Así que como estoy ahora con ganas de FPS, pues he dicho, venga, vamos a meternos y le tiramos un poco a esto Eh, voy a bajarme esto un poco Me lo he puesto con casco porque quiero, quiero disfrutarlo y sentirlo en el pechito Así que vamos a ver Lo que está diciendo es lo que pone arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, el que era el mayor John Separ en Stargate Atlantis Eh, voy a tirar con John Separ, ¿vale? No quiero meterle identificación, prefiero jugar con la que venga Pero vamos, John, es que es poco original Venga, confirma tu nombre de pila John, apellido, Separ Profile de construcción, completo Ok Cuando confirmes que el personaje está terminado, ya no podrás realizar cambios en ningún parámetro Ok Identificación, confirmada Normal Subida de nivel automática, solo pelotón Puntería asistida, normal Uso de talentos del pelotón activo Subtítulos, sí Guardado automático, sí Vale, ok Que guapas están las naves estas, ¿no? Eso es como una especie de, de, de generador Se parece, por cierto, a las armas de, 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 Halo Las que llevaban los, eh, los del Covenant, es que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaban, los grandotes Bueno, ¿qué es lo que se llama Shepard? Earthborn Pero no record de su familia No tiene una Eh, la tecla de las siguientes Arturus Prime Relay en la rama Iniciando una secuencia de transmisión ¿Major? Arturus Prime Arturus era el nombre de, de, en el Starcraft 1, ¿no? El malo Calculando la cantidad de transmisión de transmisión de transmisión Pero creo que era Minsk, de apellido, ¿no? Creo que es Minsk, o algo así Todas estaciones seguras para el transmisión Vale, hay como un efecto de granulado En todo lo que son las secuencias estas No sé si lo veis Eso está forzado, ¿vale? Es una, es una configuración Se podría quitar Si os resulta molesto Lo quito, ¿vale? Pero, vamos Así es por ponerlo en rollo peli Tiene, tiene ese, ese granito Y sobre todo tenía ganas de jugarlo Porque es un Bueno, es de la compañía de Bioware Que son los mismos de Bioshock y otros grandes títulos Oh, lo haces a través del bicho este Que parece un arma Sumidero de emisiones internas 1500 es bueno Oh, este tío, ¿quién es? Me odio a ese tipo Nihilus te dio un compliment Así que, ¿te odias a él? ¿Te acuerdas de descargar tu camiseta En el camino del baño? Eso es bueno Yo solo me acercé a la mitad de la galaxia Y me acercé a un target El tamaño de un pinhead Eso es increíble Además, espectros son problemas No me gusta tenerlos en el borde Me llame paranoia Vale, son espectros Son espectros Son espectros Tienen el derecho de enviar a alguien Para mantener un cuidado En su inversión Sí, esa es la historia oficial Pero solo un idiota crea en la historia oficial Tú siempre exageras Siempre esperas lo peor Los malos sentimientos son un peligro ocupacional Pero no vamos a nada Si hay una buena razón Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Joker Report de estatus Justo aclaré el relato de mass, Capitán El sistema de estrés está conectado Todo se vea sólido Bien Find a un convoy y nos conecta a la red Quiero reportes de misión relacionadas a la Alianz Brass Antes de llegar a Eden Prime Sí, sí, Capitán La primera vez que el sistema de estrés El sistema de estrés ha quedado en tu camino Está ya aquí, lieutenant Dile al Comandante Shepard Me encuentro en la sala de com Para un despriezo ¿Lo escuchaste, Comandante? Él suena nervioso Algo debería haber ido mal con la misión El Capitán siempre suena como eso Cuando está hablando conmigo No puede ser posiblemente No puede ser por qué No, ¿verdad? Q para enfundar y desefundar Barra espaciadora Para el HUD de táctica Ah, vale Al estilo de Baldur's Gate Y de otros muchos De hecho El Knights of the Old Republic Que utilizaba ya El tema del HUD de táctica Avance de personaje Los miembros de pelotón Suben de nivel O sea, vamos con pelotón Es al puro estilo Del Cotor Vale, perfecto El equipo se puede comprar En almacenes Se puede conseguir en contenedores Bla, 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 bla Armas de los escudos Todos los personajes Tienen escudos Llamados barreras cinéticas Nos iremos enterando De todo, ¿vale? Marcar las entradas Como vistas Y ya está Me gusta ir experimentando Pulso WSD Para mover el personaje Vale, lo típico Vale, estas son las cosas Que siempre me han rayado Porque la W se mueve En el sentido de la cámara Es decir Ahora mismo conforme estoy Si yo le doy la vuelta a la cámara Y le doy para que vaya hacia adelante Cambia la dirección, ¿vale? Esto es hacerse un poco a ello Pero vamos Vamos a ello ¿Con cuál hablo? ¿Con la E o...? Vale El gato está esperando Para ti en la cámara Comandante Vale El filtro ese De cine Creo que lo van a dejar De continuo Uh, madre mía Que de gente Trabajando aquí, ¿no? No creo que no diga Nada interesante, ¿verdad? Uf El sonido Es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro porque Mira, fijaos Yo me muevo Y suena todo el clip completo El sonido ¿Lo veis? Aunque no camine Nada más que Se oye el clip completo Eso es un poco raro No me gustan ese tipo de sonidos Pero bueno Nada, ¿qué le vamos a hacer? Hola ¿Quién eres? Gracias, comandante Parece que tuvimos una rueda ¿Estás subiendo para ver al capitán? Yo he oído que discutías Parece que no confías a nuestros turianos Disculpe, comandante Solo teniendo un chat Con Adams En la Ingeniería No quería causar ningún problema Pero tienes que admitir Que algo es raro Con esta misión La toda la crew Siente ¿Crees que la Alianza Se está guardando a nosotros? Si todo lo que debemos hacer Es testar el sistema de defensa ¿Por qué es el capitán Anderson En cargo? Y luego hay Nihilus Los espectros son Operativos Los agentes de cobertos ¿Por qué enviar un espectro Un espectro de Turian En una rueda de desplazamiento? No tiene que ver No tiene que ver ¿No crees ni a Nihilus? No me gusta los Turianos en general Se trata de mi familia Mi abuelo jugó en la primera guerra de contacto Llegué a muchos amigos cuando los Turianos nos atacaron Nihilus No es un espectro de desplazamiento Turian ¿Tienes eso, comandante? Somos un ejército de alianza Un militar humano Pero Nihilus no responde al capitán Como los demás Los espectros operan Fuera de la cadena normal De la cadena de la comandad Y no vienen solo Para observar Los giros de desplazamiento Nihilus parece que Quiere esperar Atención pesada Pero no me gusta ¿Tienes un problema Seguirán con el capitán? No, señor Pero no puedo entender Lo que está haciendo aquí Los aviones no tienen Que se desplazamiento De los servicios especiales Y un servicio Si se cobrara Todas sus metas Podría hacer Una estatura de vida De himself Y no ¿Tienes que ver A un soldado Como ese En una misión De nada No Lo tratan Tienes que Se trata Debería Tienes que Un gran Lo que está pasando ¿Qué conoces De los sistemas de desplazamiento De los sistemas de desplazamiento Solo Ahora, se masca nuestra localización de los scans y sensores. Tecnología corta. La normalidad es el único navegador de este prototipo. ¿Pero por qué estamos completamente estafados? Una escueleta de escueletón sería cheaper, menos chances de la seguridad también. Además, hay Nihilis. Es bastante obvio que esta marcha de descanso es solo una cubierta. ¿Por qué? ¡Maldito si lo sé, comandante! Estamos aquí con pretenciones falsas. No soy un fan de estar dejado en la oscuridad. Vale, vamos a intentar averiguar algo. Buena suerte, comandante. Yo crecí en la oscuridad. No, no es el tipo de lugar en que Spectres visitan. Hay algo que Nihilis no nos dice sobre este hombre. Llevo una armadura. Y un par de armas en la espalda. No, no, no. Los Spectres no responden a nada. Pueden saber lo que quieren. Seguiremos en su camino. Ha, has visto demasiada espalda en la espalda. ¿Qué piensas, comandante? No estaríamos en Edna Prime por mucho tiempo, ¿verdad? Estoy esperando por alguna actitud real. Yo sinceramente espero que estés malo, Corporal. Tu real acción normalmente termina conmigo aportar a los miembros de la espalda. Solo un maldito busca buscar una pelea, Corporal. Lo siento, comandante, pero esta espalda me mató. Nunca he estado en una misión como esta, no una con un Spectre en la mesa. ¿Qué puedes decirme sobre Nihilus? Los Turianos son generalmente bien respetados por las otras especies. Sua espalda tiene más patrullos para proteger el espacio de Citadel que cualquier otra. Pero no siempre se encuentran bien con nosotros. Algunas personas lo encuentran... ...too rígidas. Los otros todavía lo culinan por la primera guerra de contacto. En cuanto a Nihilus, no he dicho más de dos palabras a él. Normalmente habla solo al Capitán. He escuchado que Nihilus ha tomado un plato enemigo todo por él. Mano, no puedo creer que estoy en una misión con un actual Spectre. ¿Qué sabes sobre los Spectres? Solo lo que he escuchado. Los agentes de Spectre trabajan directamente para el Consejo de Citadel. Normalmente trabajan solo o en pequeños grupos. Los Spectres no tienen ningún poder oficial. Básicamente, son una organización de shadow con un mandato para preservar y proteger la estabilidad galáctica. ¡Protegerlo a cualquier costo! No olvides esa parte. Los Spectres operan por encima de la ley. ¿Por qué no tenemos alguna de nuestras propias personas ahí? Los Spectres normalmente vienen de las razas del Consejo, como los Turianos. He tratado de conseguir a un humano aceptado en sus agentes por años. Hasta ahora, no ha sucedido. ¡Hey, comandante! ¿Te harías un buen Spectre? Siempre se desplazó en situaciones imposibles. ¿Como el periodismo? ¿Se obligó a sobrevivir los casos inagradables? ¡Pero como tú, Acus! No son recuerdos agradables. Tengo que pensar sobre Acus. Lo siento. No quiero decirle que te ofendiera. Me respeto lo que hiciste allí. Todos lo hicimos. No debemos arruinar en el pasado, Comandante. ¿Es algo más que necesitabas? El Capitán espera por mí. Comandante Shepard, esperaba que llegues primero y nos dará la oportunidad de hablar. Este no es el Capitán, ¿y el Capitán Anderson? El Capitán dijo que me conocía aquí. Está en su camino. Estoy interesado en este mundo que vamos a ir. Eden Prime. He oído que es bastante hermoso. Nunca he estado allí, pero lo sabes. Ha sido algo de un símbolo para tu pueblo, ¿no? Profeo de que la humanidad no solo puede establecer colonias en la galaxia, pero también protegerlos. ¿Qué quieres decir? Si tienes algo que decir, solo lo digas. Tu gente todavía es nuevos, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente lista para esto? Creo que es hora de decirle al comandante lo que está realmente pasando. Esta misión es mucho más que una rueda simple. Es una rueda simple, Shepard. Ya lo he pensado. Estamos haciendo un cobrado en Eden Prime. Es por eso que necesitamos los sistemas operacionales de defensa. Ya, pero hasta que no. Continuamos a esa rueda de Prothean se estén iguales, 50 mil años. Seu legado aún sigue. Los relays más ríos, la Citadel, nuestro barra de una hermana. Todo se basa de tecnología de Prothean. Unas sonologías han dedicado a la tecnología de Prothean. La última vez que la humanidad hizo una descubrimos como esta... nos haercado la tecnología de 200 años. Pero a Eden Prime no tiene las facultades para lidiar con algo así. Necesitamos traer el beacon de vuelta a la citadel para estudiar propiedad. Obviamente esto va a pasar más intereses humanos, comandante. Esta descubrimiento podría afectar a todas las especies en el espacio council. ¿Estamos esperando problemas? Siempre estoy esperando problemas. Hay más, Shepard. Nihilis no solo está aquí para el beacon. También está aquí para evaluarte. Es que raro, ¿no? Creo que eso explica por qué me pongo en ellos cada vez que me vuelvo. La alianza ha estado presionando por esto durante mucho tiempo. La humanidad quiere un gran papel en formar la política interstellar. Queremos más que el Council de Citadel. Los espectros representan el poder y la autoridad. Si se acercan a los humanos hacia sus reyes, se muestra de lo que la alianza ha llegado. No muchos podrían sobrevivir con lo que has pasado en Akuz. Te mostró una maravillosa voluntad para vivir. Un talento particularmente útil. Es por eso que pongo tu mano hacia adelante como candidato a los espectros. ¿Por qué un Turian quiere un humano en los espectros? No todos los Turianos residen la humanidad. Algunos de nosotros vemos el potencial de tu especie. Vemos lo que tienes que ofrecer al resto de la galaxia. Y a los espectros. Somos un grupo elite. Es raro encontrar un individuo con las habilidades que buscamos. No me importa si eres humano, Shepard. Solo me importa que puedas hacer el trabajo. Que bien, ¿no? Capitán. Supongo que esto es bueno para la alianza. La Tierra necesita esto, Shepard. Estamos en cuenta de ti. Necesito ver tus habilidades para mí mismo, comandante. Eden Prime será la primera de varias misiones juntos. Estarás en charge del equipo de la Tierra. Secure el becon y enviárselo al barrio. Nihilis te acompañará a observar la misión. Estarás en el mundo en la que se puede hacer. Vamos a hablar un poquito sobre Eden Prime y todo esto. Vosotros queríamos saber más sobre Eden Prime antes de que subimos. Es un mundo tranquilo de la agricultura, pero representa algo mucho más grande. Eden Prime es uno de nuestros más fuertes y más por exitos. Vosotros demostró que estemos listos a alcanzar los desafíos de establecer nuevos mundos. Para construir un lugar para la humanidad de la Tierra. Es simbolizar la humanidad que crea en una animación como un espaciosas de espacio. Y después de esto... Será conocido como el mundo donde los humanos hicieron una descubrimiento de importancia galáctica. ¿Qué sabéis de los proteanos? Justo lo que nos enseñaron en la escuela. Ellos eran una especie tecnológica avanzada que regaló la galaxia hace 50.000 años. Ellos han desaparecido. ¿Os acordáis de los Forerunners de Halo? No he escuchado de las teorías. Pero todos acuerdan. La civilización galáctica no existiría sin ellos. Su cita es el corazón de la sociedad galáctica. Y sin sus relaciones más grandes, viajes de interstellar interstellar sería imposible. Todos le damos a los protéanos una gran venta. ¿Por qué es este beacon tan importante? Toda la civilización galáctica avanzada es basada en tecnología protéana. Incluso la tuya. Si no hubiéramos descubrimos esos ruines protéanos buriedos en Mars, todavía estaríamos en la Tierra. Eso era solo una pequeña caca de datos. ¿Quién sabe qué podemos aprender de este beacon? ¿Qué si es un archivo de armas? No podemos dejarlo caer en las malas manos. ¿Como quién? La Atakan Traverse no es el sector más estable del espacio de Citadel. Hay muchos grupos de raiders y criminales activos en la región. Pueden descubrir que si un truco de beacon es valiente el riesgo de atacar a un alianza. Plus, Eden Prime está justo en la frontera de los sistemas Terminus. La Atakan Traverse es una acción de su principal. Si los sistemas Terminus atacan, es un acto de guerra. Técnicamente, sí. Pero algunas de las especies en los Terminus podrían estar dispuestos a empezar una guerra sobre esto. La última cosa que el consul quiere es que se desplazó en un gran conflicto con los sistemas Terminus. Tenemos que mantenerlo a la caja. Justo diga la palabra, Capitán. Deberíamos estar cerca de ellos. Capitán, tenemos un problema. ¿Qué pasa, Joker? Transmisión de Eden Prime, señor. Deberías ver esto. Vamos a ir a la caja. ¡Llega! 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 ¡Jesús, calla ahí! ¡Ay, va mi madre! ¿Qué es eso? ¡Qué ganas tengo de bajar ahí! ¡Vamos! Que tenemos que partirnos el culo ahí Madre mía, que puto amo, ¿no? Se ha quedado hasta con el segundo y todo Pues eso es una mano Es la mano de Dios Que ha venido a castigarnos Un equipo de ataque pequeña puede mover rápidamente Sin dar atención Es nuestra mejor oportunidad de asegurar el becón Graba tu arma y nos acompañe en el cajón Diga a Alenco y Jenkins a irse, comandante, vas a entrar ¿Y Jenkins y Alenco? ¿Jenkins es el al cabo? Siempre hay un cabo, Jenkins ¿Sistemas de estufa? Alguien estaba haciendo algo serio Aquí, capitán Tu equipo es el músculo en esta operación, comandante ¡Va en heavy y head straight for the dig site! ¿Qué es sobre los survivors, capitán? Ajudar a los survivors es un objetivo secundario El becón es tu principal prioridad Apuntan en trozos del spawn Ajudar aoseguos Once ¿Sabes? ¿Va en tu camino con nos? Agua Me muevo más rápido a mi propia 9 están Chicago ahead Siempre te va a dar lapidación en las misiones En el problema, quiero un silencio radio ¡Ainda hemos conseguido esto, capitán! La misión es tuya, Shepard. ¡Buenos suerte! ¿Dónde está el único arma? Y acá estoy en el área de la 2ª. La nave no me deuda mucho, eh. Las he visto mejores. Guardado automático, vale... Venga, vamos para allá. Eeeeeem... Vamos a sacar el arma. Eso es un enemigo, tío. Eso es un enemigo, tío. Son Zerg No te preocupes, son peligrosos Vale, me puedo agachar ¿No hay salto? Siempre me gusta que haya salto A ver, aquí te mejora ¡Hay dinero! Mmm, ok O sea que luego después podremos comprar armas y cosas por el estilo, imagino, ¿no? Hola, Bulbo Es Bulbo Bolsón Mi nuevo amigo ¿Por dónde hay que continuar aquí? Vale Control Vale, me gusta lo del tema de este, de que te puedas agazapar Pero, ¿por dónde cojones continuo? A ver, el objetivo se supone que está para allá Así que vamos a intentar meternos por aquí Y a ver qué encontramos Oh, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, se están tirando ahí bien Unos a otros La torre del Bali Estamos en Benidorm Esto es Benidorm en septiembre Puede pasar toda la gente en agosto Todas las hordas Ingentes Tracata Madre mía, Jenkins Uh, no entiendo mucho el... No entiendo mucho el sistema de apuntado Porque... Uy, va Que he tirado ahí, tío He tirado algo con la R He querido recargar Pero es que creo que esto no se recarga, ¿no? Uy Madre mía, chicos Represión con las hordas No tenemos la oportunidad Ahora ya no podemos ayudar A veces las marinas mueren El resto de nosotros tenemos que seguir Pero todavía tenemos que encontrar A ver, señor Vale, yo soy del N7 Por lo que veo El otro parece que no es nadie, ¿no? Oh, eh... Voy a tener que mirar... Un segundo Vamos a mirar Options Configuración Eh... Controles A ver, porque necesito saber Mapa, equipo, pelotón, diario, codice, guardado rápido Bla, bla, bla Adelante, hacia atrás, tal, tal Correr Mayúscula, ¿vale? Agazaparse el control Pero no hay salto ¡Ah! Vale, ok No hay salto, no hay salto Primeros auxilios, la F Esto es importante, ¿vale? R granada O sea, ¿no se recarga nada? No hay que recargar No hay que conseguir entonces munición Ni nada So easy, ¿no? Ok El Kaidan... Vale, apretamos la F Y se curan todos Oh Madre mía, tío La tecnología moderna Venga, abre esto Mejora de arma Por supuesto Eh, no Convertir en los Nigel No, quedarse todo Vale No sé si lo ha convertido en los Nigel ese Usa el fusil de francotirador Para disparar a la criatura Con forma de bolsa de gas O sea que realmente sí que Vale Vale, y como... Segundo botón, imagino Vale, perfecto Para volver al arma anterior Mantén pulsado La barra espaciadora Ah, vale Bueno, yo lo estoy haciendo con la ruleta Me da un poco igual Esto que es una especie de recortar Se habrá enfadado Venga, vamos con... Madre mía Se sobre... Se sobrecalenta el arma y todo O sea, estamos hablando aquí de... Otra vez un halo Me mola, me mola el concepto, eh Ojo Vale Un disparo, amigo No me gusta lo del tema del sistema apuntado Porque llevamos un auto-aim Eh... O similar a un auto-aim Porque todo lo que entra dentro Es el circulaco inmenso Vamos a mirarlo Eso es lo que hace que... Dispare Eh... A todo lo que hay en ese punto Entonces no me hace mucha gracia A ver, juego Guardado automático Uso de talentos Puntería asistida Baja Vamos a intentar moverlo con... Con esto así, ¿vale? A ver si baja la mirilla Porque es que me resulta un poco incómodo No, no baja la mirilla Me resulta un poco incómodo eso De la mirilla tan grande Ojo Ojo que se la pulen Bien Hostia ¿Qué le están haciendo a este? Yes Vale, eso no son amigos Conclusión A lo yolo de la vida, ¿no? Vale, es un poco falso, eh Lo del disparo ¿Cómo no lo vas a conseguir? ¿Cómo no lo vas a conseguir? Voy a retirar a Dr. Williams De la 212 ¿Estás el que está en charge aquí, señor? Me voy a preguntar A ver si es el reporte, Williams Oh, hombre Estuvimos patrolando el parámetro cuando el ataque se cayó Hemos tratado de salir a una llamada distrable Pero se han cortado nuestras comunicaciones He estado luchando por mi vida desde luego ¿Dónde está el rey de su equipo? ¿Por qué? Hemos tratado de volver a la bala Pero nos fuimos en un embusco No creo que ni de los otros Creo que soy el único que queda No te culpes Esto no es tu culpa, Williams No podrías haber hecho nada para salvarlos Sí, señor Hemos mantenido nuestra posición Por lo largo que podíamos Hasta que los Gathe nos desplieguen Los Gathe Los Gathe No han visto en la bala En cerca de 200 años ¿Por qué están aquí ahora? Por la bala Están por la bala Deben haber venido por el beacon El sitio de digsa está cerca Justo por esa riza Puede todavía estar ahí No nos mire No nos mire Unete La bala Antes del ataque Nilus Va, da igual Ya hablaremos con ella Vámonos Vámonos, primo Objetos recuperados Banshee 3 Quedarse todo Si impulsas Y Se abrirá la pantalla de equipo Inventario, ¿no? Ok Usa la pistola que te da Ashley Para ello Haz clic sobre el icono de la pistola Vale, vamos a ver El icono de la pistola Para usar un arma Haz clic Doble clic sobre ella, ¿no? A ver, he hecho clic sobre la pistola Vale, pero ¿dónde? ¿Dónde? Mino entender A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que lo estoy liando parda A ver que me entere yo De cómo funciona esto Vamos a ver Hemos hecho clic sobre la pistola Que ha sido lo primero que me han dicho Pero yo no tengo ninguna pistola ¿Por qué no tengo pistola? ¿Me la ha convertido en onigel? ¿Automáticamente o qué? Equipo actual Banshee 3 Daño 153 Vale, me parece correcto Bien Ok Lancer 1 Vale, pero esto Podemos darle para usar este Vale, ok, ok Pero es que en pistola no tengo nada O sea que van No tengo pistola Dicen que me pusieran lo otro Pero a lo mejor es que han dicho pistola Y no es pistola Lo que quieren es que me equipe esto Que este es bueno, por cierto Así que, usar Vale, ahora tenemos este Y esto, que es peor A esto le vamos a meter una mejora de gran calibre Ahí estamos Perfecto Y ahora tiene daño 153 Me parece muy correcto Venga, vamos a ello Pulsa U para acceder a la pantalla de pelotón Y gasta puntos de talento en los nuevos miembros O sea, llevan experiencia y todo Para gastar puntos y mejoras en capacidad Clic sobre el talento Vale Yo soy más de fusil de asalto Así que le vamos a meter por aquí puntitos a esto Vale, y en cada uno de estos Sale una nueva mejora O sea que Intimidación Fija la puntuación de intimidación 1 Activa nuevas opciones de diálogo Fija la puntuación de encanto No, intimidación, tío Somos gente dura Vale, y tenemos un rango aquí de También de rebeldía Como si fuera el estilo de Baldur's Gate Me parece correcto Venga, vamos a meterle otro fusil de asalto Aumenta la salud en un 4% Regenera 3 puntos de salud por segundo Me parece muy correcto esto Vale Y entre aumento de asalto Aumenta el daño del arma en un 1% Uf, esto es Muy poco, ¿no? Armadura de combate Me parece perfecto Venga Este no tiene puntos ¡Oh! Pregunta ¿Los 4 puntos son para uno? ¿O son para varios? Es que no sé si los he gastado todos con el mismo, eh Bueno, da igual Porque es el personaje principal Y tiene que ser el puto amo Pero... Pero no sé si A lo mejor los he gastado todos en el mismo Luego lo comprobaremos A ver Quedarse todo ¿Vale? Tendría que tener El Scorpion 1 este Ahora, si entramos en la I Caída en Alenco Vamos a ponérsela a Asli A ver Tenemos el fusil de asalto este Que es el mismo que tiene O sea que Le da un poco igual Y el Scorpion Este es ¿Vale? Esto sería para la armadura Protección contra daño Más bajo Tiene más escudos Pero... Pero... Si tiene menor protección contra el daño Casi que no me interesa, ¿no? No sé A ver ¿Qué tal te ves con esto? Oh, está guapo que te cagas El traje, eso sí O se lo voy a poner No más que por los loles, eh Porque está guapo El traje Y así va de negro Como nosotros también Un poquito Mejora de granada Mejora de munición Vale Eh, munición antipersonal Se lo voy a meter a este Ahí estamos ¿Vale? No he mirado ni lo que me da Pero simplemente Un... Una bala antipersonal Suena a tocho Madre mía ¿Esto es que pasa? Que se dedican aquí A hacer pinchitos morunos ¿O qué? Vale Muevete hasta el borde De la roca Y pulsa el botón izquierdo Al ratón Para disparar Ah, vale Perfecto Vale Ok Venga, salgamos De esta cobertura Porque realmente La cobertura Que me va a interesar Es esta Casi seguro Madre mía Sí Ya se los han cargado Todos Ahí marca Como que hay un enemigo Pero yo creo que está Detrás, ¿verdad? Dios Que me das a mí, primo Ya está Ha sido súper útil El equipo, ¿eh? Se los han cargado ellos Pero vale, ok Uy, no dan nada, tío Espérate, espérate, espérate Que había una caja aquí atrás, ¿eh? A ver ¿Dónde he visto la caja? Allí Vale Vamos a abrir la caja Porque si hay mejoras Y cosas de esas Interesa mucho El ir abriendo las cajas ¡Oh! Fusil de asalto Fusil de asalto Fusil de francotirador Maravilloso Y nos han dado experiencia también Vale Que hay dan arenco Este no te interesa Este no te interesa Y este es el mismo que tienes Buah, pero el daño Son 150, ¿eh, primo? Ponte el Avenger este Maravilloso Y Ashley, amiga Ese es el mismo que llevas Este es un poquito más de daño Vale Este es el sitio de diga El biecon estaba justo aquí Debe haber sido movido ¿Por qué? ¿Nosotros o los gatos? Es difícil decirlo Quizás no sabremos más Después de ver el campo de investigación ¿Crees que alguien salió de aquí vivo? Si hubiera suerte, quizás se esconde en el campo. Es solo en la cima de esta ruta, arriba de las rampas. Nos vemos. Chao, chao.